El Pleno en Sol Mayor El día de hoy tendremos un recital con flauta, oboe, clarinete, corno y fagot. Recuerden seguirnos por todas las redes sociales y claro que sí a través de Canal 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca. No se olviden que estamos a través de la web en envivo.asambleanacional.gov.es. Queridos amigos, que disfruten de este concierto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!